Bienvenidos a nuestro canal, en esta oportunidad vamos a tratar sobre. Cómo se puede revertir el hígado graso. El hígado graso es una afección potencialmente seria en la cual los depósitos de grasa se acumulan en el hígado. Muchas víctimas no presentan síntomas y los médicos suelen detectar la afección después de un examen sanguíneo de rutina. Si no es tratado, el hígado graso puede causar cicatrices permanentes al hígado. Pero, afortunadamente, hay maneras de revertir esta enfermedad y las víctimas generalmente son capaces de vivir una vida saludable. Aquí unas instrucciones recomendado por los especialistas que te puede servir, un mantén un peso saludable. Si eres obeso, ten en cuenta la pérdida de peso para revertir el hígado graso. Limita tu consumo de alimentos altos en grasa a menos de 50 gramos al día y come menos de 150 gramos de carbohidratos por día. Bebe agua en lugar de soda y reduce tu consumo de azúcar al día. 2. Haz ejercicio por lo menos 30 minutos, 3 días a la semana. El ejercicio puede ayudar a tus esfuerzos para perder peso. Además, los ejercicios regulares contribuyen a tu salud en general. 3. Reduce el colesterol. Presta atención a las etiquetas de los alimentos y elige los más bajos en colesterol, tales como las aves, el pescado y los lácteos. Esto puede ayudar a revertir la enfermedad del hígado graso. 4. Elimina el alcohol de tu dieta. Hasta que tus niveles de enzimas hepáticas vuelvan a la normalidad, evita las bebidas alcohólicas. 5. Habla con tu médico sobre tus medicamentos. 5. Algunos medicamentos pueden causar daño al hígado y esto puede retrasar el tiempo de recuperación. Para revertir la enfermedad del hígado graso, pregunta a tu médico acerca de medicamentos alternativos seguros y limita tu ingesta de medicamentos de venta libre como el ibuprofeno. 6. Gracias por su atención y te recordamos que este video es solo informativo, para más información debe de consultar con su doctor. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir. ¡Suscríbete al canal!